La austeridad mata. En este libro, además de las cifras y los documentos oficiales, también están los testimonios de quienes sufrieron los efectos del desabasto, y en este caso de las quimioterapias para niños que padecían cáncer. Están las madres que hablan de sus casos, de cómo se organizaron cuando al inicio del sexenio dejaron de tener las medicinas que podrían salvar la vida de sus hijos y de sus hijas. En el primer capítulo, de hecho, narro la historia de Ricardo, que su mamá, Elizabeth, es quien cuenta todo lo que tuvieron que pasar durante meses para conseguir las quimioterapias. Y en uno de esos intentos incluso habla Ricardo. Y así comienzo este capítulo. El 16 de septiembre de 2021, el niño Ricardo Vargas grabó un video para pedir lo que más necesitaba en ese momento. Atención médica. Tenía 10 años cumplidos y los estragos de la quimioterapia para combatir la leucemia, que le habían detectado cuatro años antes, lo tenían con la cabeza a rape, pero con una interesa absoluta. El pequeño de tez morena y cara regordeta habló 39 segundos con una voz perfectamente clara y con la esperanza de ser escuchado. Ese video estaba dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que pedía en ese momento Ricardo es que no despidieran a sus médicos del hospital de la niñez oaxaqueña para que pudieran seguir teniendo atención y que estaban siendo despedidos justamente porque no había recursos suficientes para pagarles. Y seguramente tú o tu familia en algún momento de este sexenio batalló para conseguir las vacunas del cuadro básico para niños y niñas. Sarampeón, rubiola, todos esos biológicos que nos aplicaban en las escuelas. El presidente Andrés Manuel López Obrador también insistió de manera permanente que su gobierno era el más feminista de la historia. Sin embargo, las prioridades se reflejan en el presupuesto. Y en materia de género, el presupuesto tuvo enormes recortes. Por ejemplo, en un país donde 10 mujeres son asesinadas al día, la fiscalía que investiga los delitos de género tuvo 73% de recorte en un año. Otro de los programas que ayudaba principalmente a las mujeres eran las estancias infantiles. Sin embargo, el presidente López Obrador, argumentando corrupción en ellas, las desapareció. Pero nunca entregó una sola prueba de esa supuesta corrupción. En cambio, las afectaciones sí fueron reales. Algunas mujeres tuvieron que dejar de trabajar o, en otros casos, los niños y niñas fueron desatendidas. Y en materia educativa, también en un supuesto combate a la corrupción y para buscar ahorros, el gobierno de López Obrador desapareció el programa de escuelas de tiempo completo, donde los niños recibían alimentación, sobre todo en las zonas más marginadas, y también clases de inglés o actividades deportivas en un horario extracurricular. También desapareció fideicomisos que financiaban distintas áreas. Lo mismo pagaban becas en el extranjero que las carreras de atletas de alto rendimiento y en materia de cultura, por ejemplo, financiaban también las películas mexicanas. Otro aspecto fue los recortes a ciberseguridad que provocaron el hackeo en cinco instituciones tan importantes como Pemex o la Sedena. Y bueno, de este y todos los temas que he hablado pueden encontrarlos ampliamente documentados en La Austeridad Mata, que ya está disponible en todas las librerías del país.